El gobierno lanzó el acuerdo de precios de una canasta básica con las principales cadenas de supermercados y proveedores. Del acto participaron el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el secretario de Comercio Augusto Costa y la ministra de Industria Deborah Georgi. El ministro de Economía indicó que el acuerdo garantizará el acceso de las capas populares a los productos y una rentabilidad razonable a los productores. La AFIP informó que la recaudación de 2013 fue un 26,3% mayor a la de 2012. El Ministerio de Planificación analizará rescindir contratos a las distribuidoras de energía y las intimó a resarcir económicamente a los usuarios afectados. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que durante 2013 fueron condenados 160 represores en causas por delitos de lesa humanidad. La ANSES afirmó que la cobertura previsional alcanza el 94,6% y es la más alta de la región. El Ministerio de Turismo indicó que se espera una temporada con casi 28 millones de arribos. Lionel Messi regresó a España recuperado de su lesión y en su primer partido de entrenamiento en el Barcelona marcó tres goles.